Hola, inicio la parte 6 de la serie de Wilbur, el rey mono, hoy vamos a limpiar el pantano necesitamos ya los juncos para hacer la jaula de pájaros, asimismo la camisa floral que es igual a la camisa que sale en reino de gigantes pero como aquí no hay flor de cactus simplemente con flores se puede fabricar, agujero venenoso, traemos nuestro filtro de partículas pero aparecen estos como pejesapos nos atacan y hacen daño, son bastante rápidos, va a costar un poco de trabajo, lo bueno que una vez que acabemos con ellos ya no vuelven a aparecer vamos, vamos ops deberíamos traer más armadura pero también tenemos que protegernos del veneno son demasiados a veces paso a paso ya me he acostado la mitad de mi salud ya que tranquilos si vemos que perdemos demasiado, mejor es retirarnos y regresar otro día uy tubo de ojo son como cervatanas pero no son tan fuertes pero aturden a los animalitos esta es una manera de cazar pájaros, no los sacaba pero los deja tontitos, pero si podemos cazar mariposas recuperar algo de cordura y salud un punto al menos comiendo flores a veces tenemos suerte y lo esquivamos pero no siempre que nombre se le da a esos pejesapos son como peces con pulmón una especie de vagres, no sé y ahora salen los tritones ya que casi acabo con esos bichos hongos para recuperar la cordura una vez que los cosamos que sean cosidos bueno bastante por hoy 16 juncos cortados nos van a dar 4 pergaminos necesitamos 2 para hacer la jaula de pájaros también necesitamos pepitas de oro y 2 semillas creo que son 6 pepitas de oro bastante cara la jaula de pájaros pero indispensable un día más día 39 todavía no recuperamos nuestra salud vamos a hacer el prototipo de orca vamos a levantar suelo de selva y lo vamos a poner aparte vamos a plantar unos árboles para quemarlos y tener carbón para tener una olla de barro de reserva uno dos con esto tenemos aquí está bien para que esté lejos de las plantas y otros árboles uno dos dos tres cuatro cinco seis vamos a la estación al laboratorio marino vamos a ver listo la jaula listo la jaula listo aquí está bien como cualquier lugar hay que conseguir el ave ay 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 tranquilo que estoy pero recuerden en esta estación es como la primavera y las abejas son asesinas te atacan simplemente por estar cerca de ellas también quiero hacer el prototipo de camisa flores ya podemos llevar un casco en este caso la corona de tulecita para protegernos más ya que eliminamos los agujeros venenosos ese bicho todavía quedan algunos esquivamos esquivamos el golpe vamos a capturar ese cotorro usamos esta cervatana de ojo queda atontado y lo podemos levantar del piso dejamos a un lado la pala después podemos regresar ay 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 esta cordura ya tiene una manera de atapar también pude haber atrapado un loro con sombrero pirata más tarde un ataque alcancé a escuchar su ladridos que ya vienen o gruñidos hay que esquivarlos todavía son controlables el problema es cuando ya llegan de a 10 atacan al mismo tiempo bueno estaba convirtiendo esta carne cocida de monstruo en huevos ya tengo los 5 pétalos de flor para hacer el prototipo de camisa de flores 3 sedas 5 flores 3 papiros al principio del juego es bastante caro después no hay tiempo creo que voy a sufrir para conseguir los materiales otra vez y lo voy a necesitar en la estación seca ya tengo la fogata endotérmica hay que ir preparando las cosas para hacer nuestra base en el volcán cuando lo encontremos todavía tengo muchas esperanzas la camisa de flores me ayuda a conservar mi cordura bien ya tenemos el carbón para la olla de barro adicional volvemos a plantar tenemos bastantes semillas pero esta ya lo usaremos para conseguir troncos espero y empezó el monzón no va a parar de llover una pequeña tragedia tenemos ya sacos de arena cuando veamos ojos de agua colocar en el centro un saco para buscar evitar que se expanda el charco y se inunde toda esta zona una caja una caja de hielo adicional todo preparándonos para la base en el volcán empezó el monzón va a estar lloviendo incluso el primer día de la estación seca pasado ya el primer charco justo al lado de nuestra olla de barro colocamos en el corazón del charco para que no se haga más grande difícil atinarle a veces es una medida provisional al final va a ganar el charco y lo peor los mosquitos vamos a tener que llevar la armadura de conchas casi todo el tiempo esta es la difícil vamos a buscar controlar a lo mejor controlar lo mejor que podamos que al menos unos días más tengamos a nuestra disposición la caja de hielo y la olla de barro otra vez quedamos varados y curiosamente igual que en la primavera es la mejor época para cortar hierba y ramitas ya que cada dos o tres días vuelven a crecer vamos a ver hacemos el suelo de moquetas de piel de serpiente en teoría no forma charcos y evita las inundaciones pero si hay una inundación al lado de ella empieza a subir el agua aquí donde vamos a estar en las noches que por lo menos estemos secos es lindo este suelo moqueta que nombre para decir a la alfombra un cofre de vapor lo único que me interesa son las pepitas de oro hay que aprovechar estos días un mensaje en una botella un tesoro pero no tenemos espacio veamos que nos da la suerte una isla en donde no hemos estado dejemos la botella y recuperemos nuestra herramienta venimos por minerales es indispensable esta ropa para protegernos del agua estoy más interesado en acumular pepitas de oro tenemos una pala para minar estos montones de magna para ahí vamos también se siente la falta de luz por si aparecen los primeros mosquitos pero también envuelve a empezar a llover veamos si hay suerte con la red de arrastre y justamente el ataque de crocodiles lo bueno que fue en el mar es que estoy colectando la carne de monstruo con la red desaproveche la oportunidad bueno ya casi se lleno que desperdicia no hay que molestarlo que desperdicia ya está llena mi red capturamos colmillos y carne de monstruo qué desperdicio y dos doblones y hueva de pez bueno esta estación es la más difícil bueno en las tres siguientes estaciones a la templada son las más difíciles los auténticos piratas prohibiendo el comercio libre comercio para mantener sus monopolios bueno con la hueva y algas podemos hacer caviar bueno lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy muchas gracias por acompañarme en uno más de la serie de Wilbur el rey mono que seguramente está basado en Sun Wukong el hermoso rey de los monos que de alguna manera logró la iluminación y se convirtió en un Buda por eso se resurró la cabeza último prototipo el casco de minero otra vez gracias y que estén muy bien listo un beso un beso